... Lo que comentábamos en la apertura, el presidente de la nación, Alberto Fernández, firmó con gobernadores el consenso fiscal 2020 en el Museo del Bicentenario en Casa Rosada. Una de sus frases fue, hablamos de las frases del mandatario, hay un país que nos necesita, nos exige trabajar juntos. El único ausente fue el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta. Reconocer el esfuerzo, señor presidente, la voluntad y la decisión política suya de poder llegar y acordar un consenso. Y la palabra es muy linda, consenso, quiere decir que la gran mayoría nos pusimos de acuerdo. Y esto creo que hay que rescatarlo y hay que resaltarlo. El consenso de prácticamente la totalidad de los gobernadores en firmar este acuerdo que mira hacia adelante, que transmite previsibilidad, que da sustentabilidad, que vuelca recurso a las provincias. De verdad, entendieron lo importante que es, todos entendimos, que trabajemos juntos, que hay un país que nos reclama que trabajemos unidos. Y que más allá de las diferencias políticas y las pertenencias partidarias, lo más importante es pensar en nuestra gente. Y creo que este año todos hemos priorizado, antes que nada, a los argentinos y a las argentinas. Y creo que no podíamos tener mejor corolario que este. La responsabilidad de acá no es la responsabilidad de la que se hablaba años atrás. Donde el concepto de responsabilidad significaba ajustar. La responsabilidad de la que estamos hablando es de cómo vamos a crecer. Y de la sensatez que tenemos que tener para poder crecer. Consenso Fiscal 2020. La imagen política del día, Alberto Fernández con los gobernadores. Y el gran ausente, Horacio Rodríguez Larreta, Lucía. Así es, Gaby. Bueno, ya lo anticipábamos ayer, por supuesto. Una foto del día, leída en términos de presencias y ausencias. Te diría, presencias, casi todos los gobernadores. Porque quienes no estuvieron, mandaron a un representante. Hubo 21 representantes de las provincias. Sabemos que había provincias que no habían adherido al Pacto Fiscal de Mauricio Macri. Por ejemplo, San Luis. Pero Rodríguez Sá, igualmente, quiso participar de esta... Dijo, bueno, yo iría porque quiero participar de esta foto política. Digamos, se suscribió a la foto. La Pampa se había salido en su momento Berna del Pacto Fiscal. Pero lo mismo pasa ahora con el gobernador Silioto. Así que te digo que una concurrencia muy importante. Y todos presentes. Porque de un modo u otro, bueno, garantizan que van a firmar este Pacto Fiscal. Y con la firma de este Pacto Fiscal, en realidad, era un pedido de los gobernadores. Los gobernadores que en un año de crisis, le tocaron la puerta a Alberto Fernández. Y dijeron, bueno, estamos teniendo problemas con las arcas, los recursos en nuestras provincias. Y necesitamos postergar este acuerdo firmado con Mauricio Macri, que iba generando una disminución de los impuestos distorsivos. Bueno, distintas formas que tienen las provincias de recaudar. Que en este momento se les complicaba un poco el panorama. Así que, un pacto que realmente intenta promover la economía de las provincias en un momento de crisis. Y la reta que podemos considerar que está perjudicando su propia economía en la Ciudad de Buenos Aires al no suscribir a este Pacto Fiscal. Entonces, hay varias lecturas. Pero una de ellas es, si querés, el elefante en la habitación, podemos decir, o la ausencia del elefante. Era la ausencia de la reta después de una semana complicada, con idas y vueltas, declaraciones cruzadas con el gobierno. Y una medida que termina perjudicándose. Casi como una medida de rebeldía, de decir, bueno, yo no estoy de acuerdo con la resignación de fondos de la Ciudad de Buenos Aires. Entonces, no voy. No estoy presente. Totalmente. Lo podemos leer así, pero bueno, termina perjudicándose también. Es un ida y vuelta político, es una puja política. Y estuvo presente el tema de la reta, sin mencionarlo, en varios discursos. Ahí veíamos la conferencia, la abre Guado de Pedro. Después habló Manzur, el tucumano en representación de los gobernadores. Y Manzur dice, no estamos de acuerdo con el impuesto a las LELIC. Sabemos que en el presupuesto, en este presupuesto, donde va recortando en distintas áreas, Horacio Rodríguez Larreta, apoyado en la resignación de fondos a la ciudad, dice, es una resignación de fondos para la seguridad. Pero él dice, bueno, nos cambian los fondos, entonces vamos a tener que recortar. Tal vez en educación, tal vez en salud, porque lo insinuó Quiroz. Y también poniendo impuestos. Bueno, uno de ellos es el impuesto a las LELIC. Y dijo Manzur, no estamos de acuerdo con esto. Cuente con nosotros, presidente, si quiere tomar alguna medida, avanzar con esto. Usted nos conduce y nosotros vamos a ir detrás. Así que un mensaje fuerte a la reta. Y también lo dijo Guzmán. Guzmán dijo que genera un problema este impuesto a las LELIC para el resto del país, porque encarece el costo del crédito. Así que constantemente presente esta discusión, esta discusión con la ciudad de Buenos Aires por los fondos. Y un mensaje de unidad de Alberto Fernández diciendo, vamos a trabajar unidos más allá de las pertenencias partidarias, rescatando que los gobernadores, por ejemplo, los radicales y gobernadores de otros signos políticos estuvieron presentes. Gerardo Morales no está ahí en la foto, pero el Jugenio firmó un ratito antes el pacto fiscal con Alberto Fernández. Así que dijo, este pacto fiscal es el mejor corolario para un trabajo conjunto en el próximo año, en los próximos meses, en todo lo que se viene. ¿Qué va a suceder con las PASO? ¿Un pedido formal de los gobernadores de postergarlas? Bueno, después de este pacto fiscal, después de la firma que veíamos allí en gobierno, se trasladan, van a Olivos los gobernadores. La mayoría de los gobernadores, los radicales no fueron. La mayoría de los gobernadores van a Olivos a comer un asado con el presidente y cuentan que en este asado, la mayoría de los que estuvieron, en realidad los que estuvieron presentes, es decir, no están los radicales, algunos no fueron, pero todos los que estaban allí le manifiestan al presidente la preocupación por las PASO, por el esfuerzo que implica en este momento organizar las PASO y sobre todo porque los esfuerzos de las provincias están puestos en la recuperación económica y tratar de, si querés, organizar lo que va a ser la vacunación, todo el combate contra el coronavirus. Entonces, le plantean... Lo urgente superando a lo que estaba previsto, digamos. Sí, a un calendario que marcaba que... Bueno, un calendario que el gobierno ya estaba avanzando con el calendario formal, y esto también hay que decirlo, y desde el gobierno lo que dicen es, nosotros sí vamos a mantener el calendario tal como está. Mirá, ahí tenés la foto de Alberto firmando el pacto fiscal con Morales un rato antes. Pero lo que dice el presidente es, bueno, yo voy a escuchar el pedido y esto en caso de formalizarse tendría que ser un consenso con todos los gobernadores, estará en estudio, quedará en análisis, se espera que los gobernadores firmen un comunicado o así trascendido de parte de varias provincias que firmarían un comunicado para hacer formal este pedido de suspender las PASO para el año próximo, algo que, bueno, va a generar, tiene que generar un consenso necesario con todas las provincias y ver cómo se puede implementar. Por ahora en el gobierno no hay una posición formal sobre esto, se dice que es simplemente un pedido de los gobernadores, vamos a ver si lo esperan. Gracias, Lu.